¿Dónde? Uy aquí hay un pana 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 ¿Qué? Mmm John Wick que jodio, que jodio mal jato va a pasar, pana Si yo paso a dejarlo, no saben los nombres de las ciudades ¿Qué? ¿Qué? En mi mapa, no saben los nombres de las ciudades No, está publiado No, hasta las 12 de mañana papi se quiere lanzar temprano como quiera a sacar las permenteras de la casita Está bien, que problema Yo voy a sacar las tormenteras Si, yo se Vamos para allá puñeta ¿Para dónde va el loco de casa? Oye, que casualidad que quieres caer en la mía, eh? ¿Para compartirlo a mí? No, me lo comparto contigo Vamos a tener que compartir porque aquí no hay nada Tengo un sniper Tengo un sniper Esos que a ti te gustan manning Sí Pero la pregunta es ¿Fami o Fati? Ahora mismo no tengo nada, así que por el momento Por el momento Fami Hasta que aparezca algo Fami Tengo John para ir, no sé si hay que coger Salud 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 Hay alguien más aquí rompiendo los... los drops Tengo Splash Estoy aquí No lees la madre al pendejo esto No lees la madre al pendejo Nadie se había enterado que estábamos ahí Hasta que llegaste tú Ah, cabrón, aquí no hay gilipoll Que jodido Pendejo soy yo Soy yo, soy yo Aquí cayó algo legendario Pero no sé dónde Uh, aquí hay un pana, 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 pana John Wick, que jodido, que jodido maljato va a pasar, pana Que jodido maljato encontrarse con una... Con una... Con una de estas pendejasas legendarias, mano Digo... ¿Necesitas palo de sniper, gol? Lo que yo no estoy usando sniper No, sin falta Eh... Yo tengo 25 Me quedo con ella, entonces Si tengo que coger algún sniper del piso Uh, se vivieron A ver si le puedes dar un... Poder chicho de oreja Aquí, aquí, aquí El chiptie El chiptie, chiptie, maricón El mamá a mí nunca cargó, cabrón No tengo las marcas Ah, cabrón Pasaron pa' allá al frente Tiene que asomarse por ahí a buscar el loot Míralo ahí, míralo ahí Subiendo la escalera Oh... ¿Lo ve? No cae, no cae No cae, no cae No, 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 para abajo Para abajo, para abajo, para abajo a nosotros Míralo ahí A ver si a ese le puedes dar un cagaño No cae, no cae Uh, se van a encontrar No son panas No, mira el pana donde estaba Tuyo, tuyo, por lo tuyo Ese es tuyo Uh, dejaron caer una nevera encima, maricón El ancla Vamos, vamos, vamos pa' allá Pongo jumpa, pongo jumpa aquí Me tiré, cabrón Cabrón, ¿y el jumpa? Tumba de granada de otra dirección ¿Oíste, gorro? Por aquí Uy Nos vamos a llevar uno, obligado Contigo Jopiendo, están abajo Ay, me caí, cabrón Tumbe uno, tumbe uno Caraca el puto alcohol Esto ayuda Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya, cabrón, cabrón Ya, ya, dico Necesito vida, cabrón Quedé en el árbol, maricón Toma, 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 cabrón Joder, ahí viví. Salte de aquí, coge el mechkin, salte de aquí, que nos van a joder. Nos van a hacer lo mismo que hicimos nosotros. Pero te la solté, no te la solté al pano. Yo tiré las 10 granadas que tenía, mani. Es lo único que te voy a decir. Me maté a él y le maté al espíritu, cabrón. Nos caen, nos caen, nos caen entre los 10, maricón. Muerto. Atrás, atrás, atrás. Se cayó. Lo mato. Muerto, 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 pa'l carajo, pa' allá. Ya ves, tu mierda. Jugado. Ahora sí que me jodí la vida, maricón. Vámonos de aquí, porque nos van a seguir cayendo los pendejos estos. Voy a llevar el sniper también. Vámonos pa'l carajo. Sí, no, vámonos pa'l carajo de aquí. Síguelo pa'l carajo. Tiene jumpa, vente, vente, vente. ¿Tiene jumpa? Vámonos pa'l carajo, cabrón. No lo pongan muy alto, vámonos pa'l carajo. Vámonos pa'l carajo de aquí. He jugado, manín. Hay cofa, allá adentro. Vamos a esperar a ver si lo sigo con algo. Una... toma, gordo, toma, 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 toma. Nada, gordo. ¿Necesitas balas? Tengo... 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 Tengo 200 casi. ¿De qué? De espopeta. Uh, me murgué. No. Todavía. ¿Y DM4 tiene? Tengo 600 DM4. Pugida, cabrón. Yo tengo 1000. Quiero la vida. Estás pugeado, maricón. Mira que hay un escudito de estos. Vamos a llevárnoslo. Oh. Me llevo un escudito de esos... Sorpresa. Vamos. A ver de qué se trata. Necesitas balas, eh. Tengo 342 balas de sniper, tengo maricón. Claro. Tengo 120. Y tengo 600 balas medium, 150 balas de escopeta. Balas no necesito más, no. Una buena posición. Tengo 2 jumpas. ¿Tienes jumpas todavía? Si, tengo 2. Ok. ¿Dónde vamos? Eh... Pa bollecitos. Vamos al bollecito. Péganos lo más pagado que podamos. No viva más nadie. No debe venir más nadie. Yo le dejé la minigón pegada. Una cosa asquerosa, cabrón. Vamos a ir duro. Vamos a quedarnos por aquí. Por lo menos en lo que cuadramos la zona. ¿Qué pasa aquí, cabrón? Si está quieto... ¿Dónde estás? Marca que yo tengo el sniper. Le disparamos los dos a la vez. Veo construcción aquí arriba. Ay... No, prendo. Está cumpliendo. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Quédate quieto, maricón. El pana está aquí curándose. ¿Lo viste? Aguanta, aguanta. A ver qué caras están haciendo. Están haciendo la construcción en serio, los maricones estos. No hay más nadie, ¿verdad? No. Ok. A ver si alguno se queda aquí. Están los dos. Mirad que los dios camperos son... Yo tengo heavy knives. Puedo romper una estructura. ¿Tú tienes al claro dónde estás? Lo mismo tengo yo. Lo mismo tengo yo. Lo mismo tengo yo. El de aquí va. Ese mismo. Dale, dale, dale. Una, dos, tres. ¡Espera! Le di, le di 150. Le di, le di 150. Le di, le di 150. El pana se movió. No, no se va a curar nada. Le voy a dar otra vez, gente. Se le jumpí la otra pared como si nada. A ver a tu izquierda. A ver a tu izquierda que iba. Uh, sí. Vamos a tirarle. Está aquí. Comprame. Comprame estructura. La chica ahora lo tiene para mí, ¿no? Sí. Y el pana está aquí. ¿Llegas? Te digo. Un poquito más, un poquito más. Te paupí. ¿Se la metiste, cabrón? Ah, no. Me cago en la hostia. ¿Dónde está? Mira este, maricón. Mira, 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 mira. Me cago ahora. Otro jodido. Otro cabrón campeando, chico. Estoy abajo tuyo. Estoy abajo tuyo. Estoy pinchado. No puedo hacerme para atrás. Estoy pinchado. No puedo salir. Maricón, ¿qué haces? Son unas buggeadas de la business, el cabrón. A ver si se encuentran los cabrones. Me cago en la madre. Un cabrón allá que no tiene nada que ver con la jodida pelea, mano. Un cabrón que no tiene nada que ver con la jodida pelea. Los botones están bien locos. Coge, cabrón. Pon un jump ahí, vete pa'l carajo. Pon un jump ahí, vete pa'l carajo. Si puede, por vete. Vuela por encima. Hay un cojones de gente, chico. Unos cabrones que no tienen nada que ver con la pelea conmigo, cabrón. ¿Para qué me disparan? Coge el jump, coge el rift. Para coger la altura de una vez y se queden sin rift. Se queden su madre. Aguanta ahí hasta que alguien se encuentre peleando un jato y te tira. Un jugado. Un cabrón, chico, que no tiene nada que ver con la pelea. Me ve tirado al piso y me tumba. Es que no me podía meter porque me encejaste cuando encejaste. Si, yo no estoy gustando aquí. Ahí mismo. Yo no sé qué carajo lo que me pasa, cabrón. El suelo está bugeado. Esa buena, gordo. El suelo está lo loco. No puedo editar. Calla ahí, coge el jump. Asegura el jump. ¿Tú tienes otro? Si. Está bien pinchado ese. Ponemos uno atrás tuyo y que se joda. Me pilla. Compelos. Ponen otro. Te lo van a compel, no lo pongas todavía. Quedan cinco, manín. Quedan dos squads. Los dos cabrones que me mataron y dos cabrones que estaban peleando. No te confíes. ¿Eh? Ya los que peleen entre ellos cuando... ¿Están mirando para acá o para allá? ¿Están mirando para acá? ¿Están mirando para acá? Usa el jump para que te lo van a compel. Este es para el carajo que viene en la zona. Ahí están peleando entre ellos. Métete en la casa, métete en la casa. O sea, cúbrete con la casa. No están disparando, maricón. ¡Mira ese cabrón! Que jodido ve la güira, maricón. ¿Tienes bala? Vale, por toda la casa el cabrón. Cuidado, cabrón. Está en la escalera. Se te juntaron los dos, los dos cabrones. ¡Cabrón! Te tienes que mover de ahí, gordo. Está encima tuyo. Cha puñeta, mano. Bien jugado. Lo hicimos bien. Pero estos pendejos. La construcción es la mano. Me pillaron. Verones. Pero lo hicimos bien. 5 kills.